El Boquerón es un vecino turístico popular en El Salvador, conocido por sus impresionantes paisajes y clima fresco. Una opción más para visitar en este periodo de vacaciones. Diego Valenzuela se ha trasladado a este lugar y nos cuenta cuál es el ambiente en la zona. Buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Ingrid, amigos televidentes. El Boquerón se encuentra en el cráter del volcán de San Salvador y ofrece unas vistas panorámicas espectaculares. Durante este miércoles hemos visto a varias personas que se han hecho presente a este lugar para disfrutar de una serie de actividades que ofrece este sitio. Está muy bonito ya que aquí se siente muy fresco y allá abajo está muy caluroso. Está muy bonito y se siente bastante la naturaleza, así como el aire de los árboles. ¿Qué has podido notar en este recorrido acá en los senderos del Boquerón? Bastante naturaleza, pajaritos también, aves. Están muy bonitas y bastante vegetación y flores. Precioso porque tengo entendido que es un volcán. Tienen este sistema de gradas y de rampas muy fáciles para subir. No es como subirlo en una montaña al estilo más rural, más salvaje, sino que esto está diseñado para las personas que puedan contemplar la belleza de la naturaleza, para que puedan ver la infraestructura, cómo ustedes aquí en El Salvador han mejorado. Ahorita en la Semana Mayor decidimos venir a El Salvador, que me encanta, y esto no lo conocía por referencia de una amiga salvadoreña. La verdad es que me ha encantado, me encanta la naturaleza, el clima y espectacular. En este sitio podemos encontrar a varios comerciantes que ofrecen una variedad de productos a los visitantes. Y algo muy peculiar es que ofrecen productos cultivados en climas fríos, cosechados en estas tierras. Pues tenemos lo que es artesanía y tenemos lo que es el café, tanto de grano como molido, horchata de morro, chocolate en polvo y diversidades de atoles que los preparamos en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Lo que son atoles de semilla de marañón, de piñuela, le tenemos también de elote y de maíz tostado con semilla de marañón. Tenemos lo que son las hortalizas que venden muchas personas acá, lo que son la espinaca, rábano. Y lo que es el café es cosechado de la finca de acá, ¿verdad? El Boquerón es un área natural protegida que se encuentra a 1,800 metros sobre el nivel del mar. Recuerde, visitemos nuestro país y es que conocer nuestro entorno nos permitirá conservarlo. Ingrid, amigos televidentes, desde el Parque Nacional El Boquerón, regreso a la señal al set principal. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Diego. Muy completo tu reporte.